西 против Emilio... es eso, ¿ white faz? voy a usar el pescador es chavro tuyo permite a que tu bien sagesme guau juguete issors layo es carnaval es called el span pueden usar ¿Está confirmado? ¿Todo un patrón de armonía? ¿Todo un patrón de tibón? ¿Y a qué hora es el compromiso? ¿Un patrón de tres? ¿Como se lo hace muy bien? ¿A qué�? ¿A qué hora es el de...? ¿A qué hora es el de...? ¿Cuál es el de...? ¿Cuál es el de...? ¿Cuál es el tema? Esa es la forma. Como para nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.